Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando me dijeron de procesar, desarrollar y transmitir una idea hacia un público, se me vino rápidamente a la cabeza el nombre de mi hermana más grande, llamada Martina. Que durante estos 15 años que estuve con ella, me enseñó mucho acerca de la vida y de las cosas que hay en ella. Entonces me puse a pensar, ¿qué me pudo mostrar Martu para que yo les pueda transmitir el mismo mensaje hacia un público? Y me acordé de una situación muy difícil que pasamos junto a mi familia, que me presentó una pregunta que ahora se las voy a mostrar a ustedes. ¿Por qué en las malas situaciones o en las malas emociones solo vemos lo negativo y dejamos pasar lo positivo? En otras palabras, ¿por qué vemos el vaso vacío cuando puede llegar a estar medio lleno o mínimamente tener una gotita de agua? Hasta, si se ponen a pensar, hasta en la partícula más pequeña del universo, como es un átomo, tiene su parte negativa y su parte positiva. Entonces, volviendo a lo de Martu, el 3 de mayo del 2014, cuando yo tenía 11 años, le diagnosticaron síndrome de Guillén-Barré, una enfermedad que lamentablemente la puso en terapia intensiva. Yo no sabía muchas enfermedades ni nada por el estilo, pero se había preocupado porque era mi hermana y era parte de mi vida. Entonces, un día, cuando fui a darle felicidad, alegrías y amor para que se mejore, me terminé llevando una frase a mi casa que me cambió la manera de ver las cosas. Una frase que me dijo la señora que trabaja en mi casa hace 15 años. Una señora que se rompe el lomo trabajando especialmente para sus hijas. Entonces, cuando nosotros estábamos volviendo a casa, del hospital, junto a mi papá y a Maribel, en voz alta, furioso, dije, ¿por qué siempre las malas situaciones nos tienen que pasar a mí y a mi familia? Y Mari me contesta, Pipe, no es que las malas situaciones nos pasan a nosotros, es que nosotros solo vemos lo negativo y dejamos pasar lo positivo. Yo, furioso por lo de mi hermana y encima porque pensé que me estaba retando, como que me estaba doblando la apuesta, le contesté, ¿pero qué tiene de bueno una situación en la que tu hermana está internada, terapia intensiva, dentro de seis meses se va a recuperar y el proceso de recuperación va a ser muy, muy largo? Mari, muy sabiamente, me responde, Pipe, el problema es que si te das cuenta en estas malas situaciones la familia está mucho más unido y mucho más fuerte que nunca. Esto a mí, la verdad, me tocó eternamente el corazón y más de una persona que es Maribel, que es una persona muy querida de la familia. Entonces, volviendo a lo de mi hermana, mi hermana se terminó recuperando en la mitad del tiempo estimado, que fue en tres meses. Los doctores y médicos no sabían muy bien la causa de esta recuperación rápida, pero dijeron que fue una especie de milagro, una ocasión especial y que la causa de este fue el amor, las alegrías y las buenas vibras que le entregamos a Martu, que fue causada con frases como la de Maribel. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos